que pasa mañana aquí estamos de nuevo en otro review esta vez traemos esto mirad aquí lo tenemos un cortasjetos de la marca bravolu a batería que está muy muy aseado y bueno como siempre hago aquí os dejaré el logo y si queréis saber de qué va qué es lo que hace y demás cosas al vídeo aquí tenemos el paquete viene envuelto en una caja vamos a abrirlo bueno aquí tenemos unas gafas de protección y un destornillador para lo que nos haga falta en la máquina también nos trae ahora lo sacamos y lo vemos mejor unos guantes para las manos evidentemente no va a ser para los pies un protector que luego pondremos en la máquina la tarjeta de garantía y el libro de instrucciones que como siempre aquí en la parte final viene en español la máquina ya viene montada entonces ahora vamos a abrir la otra parte para poder sacarla hay que decir que viene muy bien empaquetada con lo cual pues cuesta de sacar aquí tenemos la batería hay que decir una cosa está mal rotulada pone que es de 2 amperios pero en realidad es de 4 solamente con ver el tamaño ya se nota este sería el cargador para dicha batería y esta sería la máquina en sí bien empecemos vamos a colocar el protector que va en la parte delante delante del otro entero para protegernos la mano que coge el asa que hay aquí al principio entonces es quitar los dos tornillos que he señalado previamente poner el protector y volver a atornillar nada complicado vamos y 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 bien mirar aquí en el asa esta delantera nos dije ya las precauciones que tenemos que tomar y que no le damos las instrucciones con ejemplos creo que no lo pongamos bajo el agua o lloviendo autisales tiene dos interruptores uno sería este y este otro los cuales son los es que si no apretas los dos no funciona la máquina. Si apretas uno solo no va a ir. Aquí tendríamos el compartimento de la batería y la batería. Como os he comentado antes es de 4 amperios aunque el eneticatrado ponga de 2. Tenemos aquí el protector y esta sería la espada o como se llame para cortar los senos. Vamos a colocar la batería y así veis lo de los interruptores. Si aprieto uno no funciona, si aprieto este otro tampoco. Y en cuanto vamos a cargar la batería antes de las demostraciones. Ahí tenemos el cargador con la luz verde. Este sería el conector que tenemos que poner en la batería y aquí es donde deberíamos de introducirlo. Se pondrá la luz roja y cuando la batería esté cargada volverá a ponerse en led de color verde. Como ahora. Y ya lo tenemos listo para usar. He de decir que mi experiencia con los setos es nula, con lo cual perdonarme si mi técnica no es depurada, pero bueno, para la demostración creo que queda sobradamente visible lo que es capaz de hacer la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!